Hay una nueva forma de ver el mundo en WANUCO. Una marca coreana con alta tecnología llega a nuestra ciudad. San John, la revolución automotriz llega desde Corea, con un superprecio al alcance de tu economía. Ahora el carro propio está más cerca que nunca. San John, 100% coreana. Distribuidor autorizado. JDR Trading. Quirón Crespo Castillo 746.